¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Quiso anticipar el pase! ¡Se encontró adelantado! ¡Regalado el balón! ¡Controla la pelota y sigue! ¡Busca un carril para afuera! ¡Quiere tirar el centro! ¡Muy fuerte abajo! ¡Esto debería ser tarjeta! Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar el centro. ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Una linda manera de arrancar un partido! ¡Muy bien!